Este es el momento que yo necesito para decirles que tendría el enorme sueño de apretar la mano de cada uno de ustedes. No es posible, pero sí los reúno en un tremendo abrazo a todos para felicitarlos. ¿Por qué han venido? Para felicitar a aquellas mujeres que hicieron este acto. Son muy poquitas y de mucha edad. No las nombro porque creo que lo hicieron con el corazón puesto en todos ustedes. Ese es el mejor triunfo que pueden darse. El objetivo era uno, honrar la memoria de nuestros antepasados. Qué mejor cosa que honrarla. Es por eso que este silencio parecería que nos invita a llorar. Aquello que nos pueden hacerlo, paciencia. Pero es como que si hubiera un manto de lágrimas para regar esa placa. Ahí está el contenido, el sudor, las lágrimas, las alegrías y las esperanzas de todos los antepasados de ustedes. Ahí está el papá y la mamá. Esa es la verdad. Una lágrima no nos vendría mal. Nos hace bien llorar. Ser humilde. Problemas tienen aquellos que no pueden llorar. Ese sí que tiene el problema. Pero quiero agregar otra cosita más para que queden tranquilos ustedes. Que yo conocía a esos hombres que están ahí. A la mayoría de ellos. Casi todos los 300 dependen del departamento de Quitinipi. Los del norte y los del sur. Lo he visto a los gringos esos sabiendo, como yo, de lo difícil que era hacerlo. Y tuvo el abrigo de este suelo chaqueño tan rústico y tan difícil. Y así empezaron abriendo surcos, sembrando semillas. Apostaron al algodón sin miedo. Caían, tenían las mangas de langosta. Siempre se penderesaban y seguían luchando. Sin darse cuenta, algunos inclusive, analfabetos sin saber hablar el idioma castellano. Llegaron a ser tremendamente millonarios. Pero porque han trabajado. Y lo único que quisieron, a la par del trabajo, la educación. Donde crecieron ellos, crecieron algunas escuelas. Eso solamente yo lo he vivido. Y lo vi desgranando. Primero, hicieron un cementerio de las herramientas viejas. Que eran el arabo mancera, la cultivadora. Avanzaron y siguieron avanzando. Aparecieron después los tractores. Era una música muy especial que la escuché muchas veces. Después le tocó a ellos, como hicieron el cementerio, que terminó con las máquinas cosechadoras. Aparecieron ellos que se fueron desgranando uno a uno. Estuve en muchos entierros. En algunos que recuerdo muy bien y que quiero contárselo. Estaba don Pedro Marinich, que es uno de los que más duró. Y me dijo, chulo, yo estoy en la puerta. Y era cierto, también a él lo despedimos. Y todos los que están ahí, en muchos de esos velorios estuve. Y por eso, hoy al ver los rostros de esos hijos, no tengo herencia para repartirlo. Pero tengan la seguridad de que la única forma que van a honrar a sus padres es honrando su nombre y honrando su recuerdo. Porque ellos nos dejaron, inclusive, seguir disfrutando de esa herencia. Gracias, papá, digan. Gracias, mamá, por todo lo que nos has dado. Bendito sea Dios. Y gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. A la señora Beba Plantich y a la comisión que trabajó, no puedo dejar de recordar. A mis alumnos, les agradezco de que pude terminar esto. Mucho me era fácil hablar cuando ustedes, cuando era joven, ahora ya no es así. Gracias por todo. Y que disfruten de esta noche, una noche de los recuerdos. Amen a su papá. Amen a su mamá. La memoria de ellos, honrarla, es lo más hermoso que pueden ofrecerle en esta vida. Gracias. ¡Gracias. 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 Seguidamente, hará uso de la palabra la señora Ana María Radovanjic, presidenta del Centro Cultural Croata de San Espeña. Señor Intendente, doctor Arce, presidente del Consejo, José Lozica. Señores concejales, Natalia Carmona, Mariela Morales. Señor Secretario de Tránsito, Eduardo Sosa. Señora Directora Regional de Educativa, Silvia Fretes. Señora Directora de Cultura, señora Nadia González. Coordinador de Fiestas, Patrias, María Guadalupe Valls de Cantero. Señor Vicepresidente de la Comisión del Centenario, doctor Canteros Osval. Con la mayor alegría que puede albergar mi corazón, vengo a representar al Centro Cultural Croata del Chaco. No es una oportunidad más. Es quizás la primera y más profunda manifestación de sentimientos, sentir en el que estamos viendo como el orgullo por las raíces, que son la razón de nuestro ser, han movilizado a toda esta hermosa concurrencia, llegados desde muy lejos. Pero como siempre decimos, la sangre tira. No puedo menos que expresar nuestro profundo agradecimiento a quienes posibilitaron este presente contundente. Un grupo muy importante de descendientes croatas tomaron la aposta hace unos años detrás de Elsa Borovac, María Radovancic y Mirta Slavich. Y hoy todos hicieron un solo haz, junto a Nena Pancic, Dorita Brañez, Anita Grepo, Catita Locina, María Urlich, Mara Osich, Darío Pavicic, José Osisca. Y habrá muchos más que sin duda querrán seguir manteniendo la llama viva de la identidad. En ellos confiamos desde hoy, como la piedra fundamental de una comisión, que será el brazo solidario de Quitilipi con el Centro Cultural Croata, que gracias a Dios ha consolidado un camino común cada vez más comprometido con la verdad histórica. Porque como siempre expresamos, no se puede amar y defender lo que no se conoce. Nuestra tarea hasta ahora se basó fundamentalmente en el respeto por los sentimientos de quienes aún están en la duda de su identidad. Estamos seguros de que a medida que ellos acepten, mediante su propia convicción, recibir los hechos del ayer que concluyeron en la realidad de hoy de una Croacia libre y soberana desde 1990, que supo deslindar de su historia a un poderoso comunismo y laboriosamente e inteligentemente conducir a su nación a la Unión Europea. ¿Cómo hubieran disfrutado nuestros ancestros de este atrevido paso a la Europa de la que nunca debió irse Croacia? Muchos de ellos, por no decir la mayoría, sin siquiera conocer su destino, se ausentaron del hogar paterno, elaborado con piedras de siglos de existencia y que muchos de nosotros tuvimos la dicha de conocer, dejando atrás toda una historia personal, transformándose en adultos desde su amada Dalmacia, en un solo salto desde el mar Adriático, desde Pellezaz, desde Bogomolje, Din, la isla de Juar, del Biócobo, de Zagorje, de las prósperas Podrávina y Eslabonia, a este agreste Chaco. Y aquí plantaron sus deseos de hogar, trabajo, no importaban el sol ardiente, la plorongada sequía y también las inundaciones que más de una vez quebraron las ilusiones. Todo es poco decir, por ello, consideremos que esta es una demostración de amor, de gratitud a quienes nos señalaron el camino. Seguramente que desde hoy, estos nombres que representan a nuestros abuelos, nuestros padres, merecen que nos detengamos a rememorar sus palabras, que desde su cansancio cotidiano servían para acercarnos a la mesa. Y qué honor tan grande contar con Doña Mileva, Doña Manditza, Milenka, Doña Gloria, Marías Coco, Don Juan Marinich. Agradecemos la participación en persona, que en realidad tenía compromisos, pero no pudo venir el cónsul de Montenegro, que siempre está con la colectividad croata, país que logró su independencia en 2006. Y la presencia de la doctora Estela Dergans, referente de la República de Eslovenia, así también la familia Gervavats, que siempre están participando, representantes de Bosnia-Herzegovina, con quienes estamos trabajando por la unidad en un futuro que ansía vernos juntos. Gracias, muchas gracias queridos hermanos croatas. Disfrutemos de este momento que Dios, María Santísima y la memoria de nuestros ancestros nos regalan. Gracias. Cuando muere el silencio en la tarde y se encienden de luz las primeras estrellas, me refugio en las tierras de nadie, con afán de encontrarte. Siento entonces que estás en el aire, que vienes a mí, te respiro, y me nutres con creces la sangre. Así vas, yo te siento, trazándome sueños, sosteniendo con fuerzas mis huesos, y hasta escucho tu voz que no ha muerto, circulando en los cauces del tiempo. Ay, abuelo, si yo hubiera podido prender estos dedos vacíos de los tuyos morenos, ir descalzo escalando los dálmatas, que mis pies dejen rojas escarchas en las piedras, y que el mar verde y azul se acercara a lavar mis heridas del alma. Si la vida me diera un espacio, hubiera en Croacia contigo soñado una tierra de sol como esta, con surcos y lluvias aquí en este chaco. Y mientras lloran en oleadas de espuma las aguas sálobres de aquel mar Adriático, desde esta ventana pequeña, con ojos oscuros dolidos de guerra, dijera Argentina con voz de esperanza infinita. Yo hubiera querido, sin dudas, que juntos hiciéramos escuelas, caminos, que el sublime ideal del progreso que alentó tu nostalgia no se hubiera perdido. Cuando miro la chacra en febrero, y es del blanco algodón el dominio, te imagino haciendo las cuentas, y escribiendo las cartas a tantos paisanos, abuelo. Yo no sé si voy por la vida con ese bagaje sublime de sueños, con la idea de un mundo más justo, más humano, más cuerdo, porque sé de tus largos domingos, caminos del pueblo, a comprar un periódico viejo, con afán de saber de la guerra, y sentir a tu patria de origen en ti mismo latiendo. Porque sé de tu porte sereno, de tu digna presencia, de tu idea de unión y trabajo, operar, producir, dar amparo. Es tal vez que en las noches me quedo pensando, si pudiera, ay abuelo, una noche de estas, frente a un plato de chisquis rellenos de miel y ciruelas, mientras trae la lluvia un aroma de hinojos, beber una copa de vino moreno, de esa vid que se adhiera a las piedras, conversar en tu lengua, y decirte que estás en mis venas. ¡Precioso! Estimados presentes, amigos, comunidad de Quetilipi, autoridades, gracias por contar con su presencia, dando así por finalizado este emocionante, pero sencillo acto. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!